que bastó con criticarlo un poquitito para que salten todos los amigos a defenderlo. Es cierto que no es ningún pecado que sea radical y que tenga una militancia radical. No es ningún problema. De hecho, yo valoro especialmente a las personas que militan en cualquier espacio político porque implica tener una preocupación por lo social, por lo colectivo, implica una actitud solidaria. Lo que no acepto es que pretenda ser política y en particular política sanitaria sentado como juez. Eso es inaudito. Eso es un exceso de jurisdicción. Por eso la denuncia que le han hecho, no a este cuerpo, como escuché hablar alguno, sino que le hicieron diputados nacionales de nuestro espacio y de diferentes provincias de juicio político en el Congreso de la Nación. Se olvidaron de mencionar que también fue denunciado este juez, Fernando Carabajal, en el Consejo de la Magistratura Nacional por diputados nacionales y me parece perfecto que así sea. Porque escuché acá de que siendo poco el plazo que le queda, ¿para qué vamos a denunciarlo? Más o menos así fue la argumentación. Si es un juez federal, ¿para qué lo vamos a denunciar? ¿Cómo que no? Con el daño que están produciendo las instituciones de la provincia, con el daño que están produciendo al asumir facultades que le corresponden a otro poder y con el peligro que significan las sentencias del juez Fernando Carabajal para el sostenimiento del estatus sanitario de la provincia de Formosa.